Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Cae pandillero que se modificó sus tatuajes alusivos al barrio 18 para evitar la cárcel. El sujeto fue arrestado en una comunidad de San Salvador, un peligroso terrorista que modificó sus tatuajes. Al barrio 18 para evitar la cárcel terminó siendo detenido por agentes de la Policía Nacional Civil. La tarde del martes en la capital, el terrorista de la facción Revolucionarios 18R fue identificado como Carl Winston Molina Núñez, también conocido con el alias de Darka. Autoridades precisaron que lo capturaron en la comunidad Concepción. En San Salvador, durante un patrullaje preventivo tratando de evadir la guerra contra las pandillas, se modificó los tatuajes. Alusivos a la pandilla 18R, dijo la Policía Nacional Civil tras el procedimiento. De igual manera, autoridades agregaron que Núñez era procesado por el cargo de agrupaciones ilícitas y podría pasar más de 20 años en prisión. Como pueden ver, estos pandilleros andan desesperados, ya no hayan que hacer, quieren huir del país. Las calles de El Salvador están vacías de pandilleros, poca gente se puede ver circulando en ellas. Antes las calles de El Salvador estaban llenas de estos vagos psicópatas que solo pensaban en matar. Después de la llegada del presidente Nayib Bukele, están capturando a todos los mareros, tengan o no tengan tatuajes. A estos criminales los están investigando y los están metiendo a cárceles de máxima seguridad. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador, amigos y amigas. Arrestan a MS que quemó sus tatuajes para evitar la cárcel. Fue arrestado en el municipio de Tacuba durante un patrullaje preventivo de militares. Un terrorista de la Mara Salvatrucha MC-13 que quemó sus tatuajes para evitar la cárcel fue detenido por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador. La tarde del martes, autoridades identificaron al marero únicamente con el alias de Bajito, quien pensó que con quemar sus tatuajes evitaría la cárcel. Los efectivos del destacamiento militar número 7 lo aprendieron durante un patrullaje en el municipio de Tacuba, en la ciudad de Aguachapán. Militares agregaron que este marero posee antecedentes por acabar con la vida de una persona. Pero fue puesto en libertad rápidamente, será procesado por agrupaciones ilícitas y le esperan varios años tras las rejas. Por sus crímenes contra la sociedad, estos pandilleros saben por qué se están borrando los tatuajes que fue lo que hicieron. Todas las personas que viven aquí en El Salvador saben el pasado de estos pandilleros y todo lo que han andado haciendo. El presidente Nayib Bukele no tiene misericordia contra estos pandilleros. Ellos bien saben lo que son capaces de hacer estos delincuentes, ahora El Salvador es libre. Las personas ya no les tienen que pedir permiso a estos dictadores racistas que habían aquí en El Salvador para visitar a sus familiares porque antes los querían matar estos mareros. El presidente Nayib Bukele hasta los comparó con los nazis de Alemania. Puede seguir con más información amigos y amigas. Le ponen las esposas de pandillero la MC13 alias Chilate en San Lorenzo, Aguachapán. La efectividad del plan control territorial continúa dando buenos resultados tras la captura de peligrosos pandilleros que se dedican a delinquir en contra de los salvadoreños en las últimas horas elementos de la Fuerza Armada FAES. Ubicaron alias Chilate perfilado como miembro de la Mara Salvatrucha MC13. De acuerdo con investigaciones policiales, este sujeto cuenta con antecedentes por agrupaciones ilícitas. Fue ubicado en el caserío Los Conacaste, San Lorenzo, Aguachapán. Las autoridades informaron que la guerra contra las pandillas sigue sacando a delincuentes de circulación a nivel nacional aquí en El Salvador. A estos asesinos los están sacando de sus escondites. Estos delincuentes tienen que ser condenados. Estos pandilleros andan usurpando hasta las casas de los garrobos y kuzucos aquí en El Salvador. Estos delincuentes ya no hayan a donde esconderse aquí en El Salvador. Se esconden hasta en iglesias. Ahí los están sacando policías y soldados. Ya no van a permitir que estos psicópatas le quiten la vida a los salvadoreños. Puta seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Puta seguir con otra noticia amigos y amigas. Pandillero con antecedentes penales desde 1994 ha sido capturado. Donde se escondía tenía varias armas de fuego elementos de la división élite contra el crimen organizado. Lograron capturar a Pandillero que contaba con gran récord delictivo. Ha sido identificado como Ángel Misaela Maya Rivera. Alias eco terrorista de la MC3 en la vivienda que se estaba ocultando. Le incautaron dos armas de fuego y cuatro celulares. Será procesado por agrupaciones ilícitas y por portación ilegal de armas de fuego. Podría pasar más de 45 años tras la reja sumándole la condena con los delitos que sea culpable. Alias eco cuenta con antecedentes penales desde 1994 por los delitos de homicidio. Secuestro, hurto, portación ilegal de armas de fuego y amenazas. Estos pandilleros quieren seguir delinquiendo aquí en El Salvador pero el gobierno no se los va a permitir. Esto se terminó aquí en El Salvador. Todos estos mareros van a ir a parar a la cárcel. Los pandilleros están bien armados aquí en El Salvador pero tienen miedo de enfrentarse a policías y soldados. El gobierno sigue capturando a estos peligrosos genocidas aquí en El Salvador. Tienen que acabar con esta plaga de pandilleros que se hicieron en los gobiernos anteriores. Esto todavía no se acaba amigos y amigas. Como pueden ver siguen las capturas en nuestro país. Hucha a seguir con otra noticia amigos y amigas. Marco Antonio Guandique alias Tamalito Terrorista de la 18S pensó que quedaría en libertad. Luego de cumplir una condena por robo agravado pero lo capturamos al salir del penal de San Francisco Gotera Murazán. Cuenta con antecedentes por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, resistencia. En esta ocasión será acusado por agrupaciones ilícitas pero enfrentará una condena de al menos 20 años en prisión. Todos estos criminales están pagando todo lo que hicieron aquí en El Salvador. Nadie los va a perdonar. El gobierno del presidente Nayib Bukele los está sacando hasta debajo de las piedras. Estos criminales tienen que estar presos en una cárcel de máxima seguridad. Hasta aquí la información muchas gracias por ver mi video amigos y amigas.